Hola que tal chicos, chicas, vamos a hablar de Expediente Warren obligado por el demonio La tercera entrega de la saga Expediente Warren Que a la vez, dentro de lo que vendría a ser el Warren Verso Esta palabra está acuñada O The Conjuring Cinematic Bueno, eso no sé si está acuñado, pero Warren Verso lo he leído, es verdad, alguien lo ha escrito Pero no es ninguna tontería, porque dicen que las pelis surgidas de la saga de Expediente Warren The Conjuring, son las más lucrativas, después de las de Marvel Es algo alucinante También es verdad que las pelis de Annabelle, que son tres pelis Ahora os las diré todas para que nos ordenemos la cabeza, ¿vale? Son de las más lucrativas de la historia del cine de terror, si no la más lucrativa Las pelis de Annabelle, que a mí no me gustan mucho Claro, cuestan muy poco dinero y hacen una taquilla tremenda ¿Por qué? Porque el terror, y esto es verdad El terror cuando es mainstream abierto para todos los públicos No es más aceptable para la gran comunidad Suele hacer unos taquillazos tremendos ¿Por qué? Porque a la gente nos gusta el cine de terror En general, si nos gusta el cine de terror Ni nos sentís incluidos en esto que he dicho No pasa nada, no pasa nada Podemos seguir siendo amigos, porque coincidiremos en otras muchas cosas No pasa nada Vale, ya se me está yendo Decía que la tercera, así en línea de Expediente Warren Es la octava de este universo cinemático Y es la primera dentro de la saga principal Que nos dirige James Wan Gran James Wan, ¿vale? Todos queremos a James Wan Dirige Michael Chávez, que ya había dirigido La Llorona Que es la película más floja de todas Pues ahora dirige la tercera de Expediente Warren Que a mí me ha gustado Cambia, ¿vale? Ahora os lo explico así, más en detalle Pero sí que es una película que cambia el horror gótico El terror gótico, el de Casas Encantadas De las dos primeras pelis Que era realmente bestia, directo, muy inteligente Una puesta en escena planteada para provocar miedo absoluto James Wan se salía completamente con la puesta en escena del terror Tanto en los jumpscares, ¿no? En los sustos rápidos Como en lo que vendría a ser en crear una tensión terrorífica A lo largo de todo el relato Que hace que el espectador esté viéndolo, sufriendo Y a la vez, bueno, disfrutándolo, ¿no? Es lo bueno del terror Vale, pues aquí no está Wan, está Chávez Que de su segundo largometraje después de La Llorona Había mucho escepticismo La película ha sido recibida regular por la crítica en Estados Unidos Cambia, ya os digo que no es un terror gótico sobre Casas Encantadas Sino un thriller sobrenatural Una investigación demoníaca Pero bueno, yo lo he visto bastante cómodo Lo he disfrutado Aceptando que estamos delante de otra cosa Esto ya no es el Conjuring que conocíamos Es otro Conjuring Un Conjuring que no es Conjuring Pero aún así sí que es un poco Conjuring Si me perdonáis la del Birli Birloque que acabo de hacer Pero bueno, vemos unas imágenes Y le damos Dirige Michael Chávez Es que ya lo he dicho ¿Qué sabemos de Michael Chávez? Nada, no sé nada Lo he mirado Lo he googleado Michael Chávez Y no me ponía ni cuándo había nacido Ni dónde O sea, si es americano Norteamericano Eso está claro De Estados Unidos Pero no sé nada más Entonces lo que vamos a hacer Yo que sí me gusta entrar En todas las críticas Pues soy muy de la política de autores Vamos a hacer un repaso De todo lo que ha sido Súper rápido Que no estamos aquí para perder tiempo De la saga del Warren Verso Quien la ha dirigido Quien la ha escrito Y cómo hemos llegado hasta esta película Que puede coger al espectador Un poco a contrapié Pero yo creo que sí que es funcional Sobre todo porque hay otras películas Más recientes De los últimos 10 años A las que se parece mucho Y juega en ese nivel El del thriller sobrenatural Todo empezó en 2013 Con Expediente Warren De Conjuring De James Wan Dirigida con guión de Chad Hayes Y Carrie W. Hayes En 2014 Se estrenó el spin-off Annabelle Sobre la muñeca chunga Lo dirigió John R. Leonetti Con guión de Gary Dauberman En 2016 Llega la secuela De Expediente Warren El caso Einfield De Conjuring 2 Dirige James Wan Con guión de nuevo De Chad Hayes Carrie W. Hayes El propio James Wan Y David Leslie Johnson En 2017 Llega la secuela Que era una precuela De Annabelle Annabelle Creation David F. Sandberg Dirige Con guión de Gary Dauberman De nuevo En 2018 Otro spin-off La monja de Nan Dirige Corin Hardy Con guión de Dauberman Y James Wan En 2019 Se estrena La Llorona The Curse of La Llorona Dirigida por Michael Chávez Con guión de Mickey Dauter Y Tobias Iaconis En 2019 El mismo año Llega la tercera película De Annabelle Annabelle vuelve a casa Annabelle comes home Dirigida por el guionista Gary Dauberman Con guión del propio Dauberman Y James Wan Y hasta aquí Para llegar A Expediente Warren Obligado por el demonio Que tiene guión De David Leslie Johnson Y de James Wan David Leslie Johnson Ya fue el guionista De la anterior De Conjuring 2 Y además es colega De One Le describió el guión De Aquaman Por ejemplo Vale Entonces Esta tercera entrega Teniendo en cuenta Que es una de las Repito Franquicias más exitosas A nivel económico Pero también crítico Porque en concreto Las pelis de Conjuring Han gustado muchísimo Con razón Por méritos propios Pero incluso Dentro de los fans del terror La trilogía Annabelle Sí que gusta mucho Es lo que vendría a ser Una película Que es una cascada De sustos Y de momentos Tirando A terror salvaje A mí no me vuelven loco Pero sí que es verdad Que desde los fans del terror Sí que se aprecia mucho Annabelle Igual que la monja La monja también gustó Yo ahí tengo más O sea Me lo paso bien Viendo las películas Yo soy fan del género Pero sí que me parecen Mucho más importantes The Conjuring Y The Conjuring 2 Hay que decir Que al margen De que James Wan Sea un director Tremendamente bueno Iba a decir solvente Pero no Es tremendamente bueno Y eso que aquí tuvimos Con la crítica de Aquaman Una Navidad inolvidable Pero yo defiendo a James Wan Es un director Autor que además Toca palos distintos Y le salen bien Pues además De lo que vendría a ser El trabajo de Wan Sin duda Es importantísimo En la saga Y funciona Hace que la película Funcione De forma fluida Emocionalmente Impactante O sea Empatizas tremendamente Con esos personajes Me refiero por supuesto A los protagonistas Patrick Wilson Y Vera Farmiga Que dan vida A la pareja Que existió En la vida real Porque ya sabéis Que todo The Conjuring Está basado En casos documentados Reales Estamos hablando De los Warren Ed Warren Y Lorraine Warren Al que repito Da vida Patrick Wilson Y Vera Farmiga Y ahí En esa relación A dos Ya te los crees Que están casados Cuando entrevisté A Patrick Wilson En Sitges Hace unos años Le pregunté Por James Wan Cómo era importante James Wan Para su carrera Y me dio una respuesta Tan bonita Pero tan bonita Fue absolutamente precioso Lo que me dijo Sobre James Wan Y cómo le había Cambiado la vida A él No solo su carrera profesional Sino la vida Patrick Wilson Que además me encantó Me cayó un tipo Me parece un tipo Maravilloso Como digo La credibilidad Que aportan Ambos intérpretes A la hora De representar A este matrimonio Que por encima De todo Y cuando digo Por encima de todo Encima de fantasmas Casas encantadas Posesiones satánicas ¿No? Pese a todo Lo sobrenatural Y terrorífico Que les envuelve Hay como un corpus En ellos mismos Sustentado únicamente Por el amor Que se procesan Que es plenamente Creíble Y hace que las pelis De The Conjuring Funcionen muy bien Que ya los convierten En probablemente Uno de las parejas Protagonistas Más importantes De la historia Del cine de terror De hecho Pensaba Seguro que dentro De 15 años Menos Porque ahora Los tiempos van muy rápidos Ya habrá de nuevo Un reboot Y los Warren Van a seguir existiendo De la misma forma Que sigue existiendo Pues no sé Michael Myers O Leatherface Aunque he dicho Dos villanos Que estos son Los héroes protagonistas Así que la fuerza Que tiene esa pareja La de Wilson Farmiga Y los Warren En la ficción Sí que se mantiene En esta tercera película Si bien el tipo De terror cambia El tipo de película Cambia en sí misma Ellos no cambian Y buena parte Del hecho De que Expediente Warren 3 Vamos a llamar así Para apreviar Que por ejemplo De unos títulos De crédito súper setenteros Con Jury Me ha encantado Muy 70 Me ha encantado Ahí me ha enganchado Pues buena parte Del éxito de la película Es gracias a ellos dos Entonces hay que decir Que Michael Chávez Demuestra una evolución Una progresión Como cineasta Bastante significativa Teniendo en cuenta Que La Llorona Pues una película Bastante insatisfactoria Y lo mejor De la misma Que una mente Perversa Y turbia Como a mí Que yo solo tengo flores Y corazones Una mente perversa Diría Vaya Pues el prólogo De la película El prólogo De Conjuring 3 Es increíble Es buenísimo O sea Si solo fuera eso La película Esos 10, 12, 15 minutos No sé exactamente cuánto dura Porque está tan metido Que no sé cuánto duraba Es una pasada Si la peli solo fuera eso Ya está Ya está Muy bien Muy bien Perí de terror del año No lo que es que luego viene Toda la película de verdad Que viene detrás Pero el prólogo De Conjuring 3 Es increíble Es increíble Con homenaje Y explícito A El exorcista De William Friedkin Es un exorcismo Composición satánica Como un niño Revolviéndose sobre sí mismo Contorsionándose Que por lo visto Son contorsionistas reales Los que hacían Estas formas terroríficas Y un momento De exorcismo Realmente brutal Que me ha parecido La bomba Un poco el problema Una película Que te arranca también Luego Por sí o sí Acabará bajando Pero el prólogo Es realmente alucinante Y decía yo Algunamente turbia A ver si lo ha dirigido James Wan esto Pero no Creemos no Vamos a darle la chance A Michael Chávez Para decir que realmente Vaya evolución como cineasta Porque esa secuencia Está realmente bien filmada Y luego está el resto De la película Que ya he dicho Que gira del terror gótico A un thriller sobrenatural Que en sus mejores momentos Parece los 70 En sus peores momentos Parece los 90 Referencias locas Podríamos decir Que The Conjuring 3 ¿Vale? Es un cruce Entre el terror Demoníaco De la autopsia De Jane Doe Y el thriller Judicial Satánico Posesiones Del exorcismo De Emily Rose Que a su vez Debía mucho De ese clásico De los 70 Intachable Del terror De gran película De Robert Wise Las dos vidas De Audrey Rose Audrey Rose ¿Vale? Que tendría que ver Lo suyo Con Emily Rose Más allá Del que se llame Rose ¿Vale? Al igual que Las anteriores películas De The Conjuring The Conjuring 3 Está basada en hechos reales El caso del juicio Arne Cheyenne Johnson Está todo explicado En un libro Que se llama The Devil in Connecticut Y que ya tuvo Una adaptación En forma de TV Movie En el año 83 TV Movie Que conceptos Ahora resulta Que las TV Movie Son los grandes estrenos De las plataformas Entonces era lo que iba A televisión Que era bastante cazalla Pero que había cosas Ahí que molaban Se llama Poseídos Del 83 Donde a quien daba vida Al joven poseído A Arne Era Kevin Bacon Esto yo no lo sabía Lo he leído En Twitter A la cuenta De Horror Losers Porque a mí me gusta Mucho citar Cuando leo algo Si no seguís a Horror Losers Y os mola el terror Hacerlo Vale Entonces antes Lo que he dicho De los 70 y los 90 Vamos a explicarlo un poquito ¿Vale? Como es un thriller sobrenatural Se aleja Mucho de lo que vendría a ser El crear una atmósfera Opresiva Terrorífica Donde Pasas miedo Porque tienes miedo De que vas a tener miedo Esa amenaza constante De que algo va a ocurrir Y sin embargo Cuando ocurre Aún así Es tremendamente impactante No va por aquí De Conjuring 3 Ni tampoco es lo que es Annabelle Que es una concatenación Ya dicho De golpes de sustos Al ser una investigación Sí que me venían Sus mejores momentos A los thrillers de los 70 Y en sus peores Que tampoco son sus peores Porque en los 90 Está El silencio de los corderos Que es una de las mejores Películas de terror De la historia Me gusta como Es capaz De dar valor A los personajes A la pareja Warren En su investigación De tal forma Que La enjundia dramática De la película Permanezca indemne En un relato De sustos Quizás Más Predecibles O conocidos Si estamos Dentro del campo Del thriller Es que en los 90 Hubo mucho thriller Terrorífico ¿Vale? Con quizás No sé Se ven Ponlo como El mejor thriller De terror De los 90 No estamos Tampoco ahí Aquí sí que Se busca Que se cree Un ambiente Muy sombrío Y muy Como Meditativo ¿No? Es Hay momentos De la investigación Donde realmente Los Warren Dudan Hay pistas Falsas No sabemos Hacia dónde Vamos La investigación No parece Que va a llegar Es como si fuera Una temporada De True Detective Flojita Más sobrenatural Pero Más flojita Pero aún así Es muy Es muy efectiva Y es muy funcional Repito Porque cuando llegan Los sustos Que los hay En una secuencia Un amor Que te acojona Bastante Con perdón Sí que te funcionan De alguna forma Aunque sea algo Que ya has visto antes Es algo más recurrente Pero Ese ambiente opresivo Ese retrato Del amor Frente a lo demoníaco Ese personaje secundario Al que da vida John Nobel Magnífico John Nobel John del Bishop De Fringe Siempre Siempre en deuda Con Fringe La maravillosa serie Y con su gran personaje Bishop Aunque hacía también De Denethor ¿No? Denethor Denethor En El Señor de los Anillos En que salían Las dos torres Y El Retorno del Rey Enorme Enorme John Nobel Bueno pues esa No será sombría Hace que se tense Mucho narrativamente La película Y que se tome Muy muy en serio A sí mismo En ese aspecto Se toma tan en serio Como las anteriores Y hay momentos Aunque ya digo La película Puede bascular en interés Hay momentos Donde La secuencia Premia más Que el terror En sí Que puede salpicar Por momentos Hay un momento En el que suena Call Me De Blondie Una secuencia De las de pesadilla De cómo crear Una atmósfera De terror Que creo que ahí Sí que está funcionando Bien Teniendo en cuenta Que esta es una película Que está continuamente Salpicada De proyecciones Visuales O de flashbacks Que le da un look Un poco más antiguo Pero sí que creo Que consigue trasladar De alguna forma Un terror Que es diferente Al anterior Pero que sí Que puede llegar A funcionar O sea No estoy tanto Con la crítica Que le ha dado Caña en Estados Unidos Sino que creo Que es una película Bastante disfrutable Vale Bueno Pues nada Ya está Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Hemos llegado Beso a todos Y todas